Con la exhibición Se escucha todo lo que hago Si se pone Osea si me escuchas escucha el juego Si, se escucha, osea no porque se escucha el juego Porque esta ahí en el Skype Es que estoy en el Skype del Mac Esta ahí en el Skype del Mac pero estés jugando en el... Toshiba, si ¿Se escucha el juego? Ya quita Eh, te quiero decir que me voy hace rato y no puedo Si, volar ya Ahora si, ahora se están midiendo Oh, estamos acá en vivo con el Alonso, el Fordan, buen chulero Y resulta que a él, no a mi, a él Él postuló, bueno en tu caso tu postulaste primero, no? Primero que todo Yo postulé dos veces Mira, yo, así la weá El Italo me mandó la cagada Italo, salió el Italo Eh, me mandó el... Ayer El formulario Ya, ahí lo mandé porque lo hice al celular Pero igual pasó harto tiempo y me extrañó Y dije, ya sé que lo voy a hacer por las mías no más Y ahí vos me puteaste Te doy, buen culo, eso es tonto Y lo hice, y dije, a ver, estos jóvenes como usan el Steam Envolado usando... El tiempo que uno juega, entonces me hice cagar jugando todo un mes Creo que jugué como 45, bueno en total Un bacán se me rompió esta weá Ya Y eso po Y... Ayer Me llegó La regla No, ayer me llegó la confirmación Me decía Congratulation Pero ya me encontraste tonto porque estoy... No, porque en el mapa Ya, este... Eso Acabo de daros cuenta que Cuando uno está cerca te aparece el circulito cerca O encontré el cementerio conchito Debería... Ya, encontré oro tirado en uno solo Gente, no sé que le pasa ¿Otro, otro, un guón muerto? No, en el cementerio cuando está el oro tirado Me hiciste caso que fuera yo a la derecha, no? No tan a la derecha Ahora, ahora me estoy viendo que calma el oro Suena como un nuevo boarding logueva Espera, es que la gente lo único que está viendo es un guón parado Y ahí está, ahora sí Ahora sí, mire, voy a buscar uno de los pasitos Que ahora como que todo funciona Ya tú me dijiste a la derecha, no? Hay una abeja, una hueá negra Oh, mire, mire, mire Solamente hay un panal de abejas, cierto? Si Y me sale el... What? Ya, sigo caminando, sigo acá Oh, hay los meos conejos Y hay las meas zanahorias Bueno, el mundo de los conejos para cagar Eh, no recogéis zanahoria ¿Por qué no? Porque... Que la zanahoria no te sale así como las vallas Ah, y tú decís que se agotan al tiro Chicos, ahora no sé cómo crece No sé cuál es el sistema que tiene Pero... Te respawn Oh... Agarré la cayampa, mire Oh, la cayampa No, no, la agarré Agarré la cayampa No, no, la agarré Agarré la cayampa Voy a matar la cayampa, mire Ven, 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 ven Ven, fula Calmao, calmao, acá hay zanahoria Oh, la recogí, guay Pero por qué recogí zanahoria, guay ¿Por qué recogí zanahoria, guay? Me la agarré, me la agarré Las fallas Ven, ven, ven Deja comerte las hueás mierdas Pues estoy muriendo, hombre La hueá se llama un tono Mira Yo aprieto control y clic Oh, chico madre ¿Qué está diciendo? Ya, bien Oh, ya, no te pongáis huevas Yo no he hecho nada, no No te pongáis huevas ¿Vos soy el perseguido? No te pongáis... ¿Qué? Estoy protegido, loco Ah, ¿qué hicimos? Tengo un condón de madera Tengo un condón de madera Oh, caca Tengo caca A ver Dícate los mojones ahí alrededor Me estoy pegando en los meos Me agarré a zanahoria Oh, mira, acá hay una runa, weón Una runa Sí, esa weón ¿Para la weón para reír? Para reír Pero no, no podía activarme No puedo activarme ¿Qué no? No me deja Mira, acá hay otra weón Espérate Es un hermoso y conocido Ah, pero hubo un corazón de que weón hice ¿Y te quitó vida? No De chain and... Qué weón Vos te me le perdiste Edi Berti No, yo... Sí Sí Y la cantera Mira, acá hay caca de ese weón Que acá No, 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 sí Ya la recogí Oh Pero estoy buscando al lado de otro mojón, po Ya, explícale más malo a los cabros Qué cosas de los nuevos de este Don's Storm Y obviamente alguna de las pocillas... Bonillas Bonillas subiendo Y de noche voy a seguir estomeando Ven, 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 ven Voy, voy, por la suya Y estoy buscando al bífalo No, no, ven, ven Acá yo encontré una weón A ver qué tiene de nuevo No sé O sea, la novedad es que podía hablar por el chat No, mira Oh, no sé, dejé la zorra weón Ven po, mierda Oh, apreté weón Y no sé qué pasó No te... Eh, qué te iba a decir No te... No te crees cuestiones Para que las desbloquees ahí tú Weón De verdad que dije la que cagaste Ay, silva weón Yo también puedo Ahora se me están viendo weás que no deberían verse ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Es verdad qué? ¿Qué cosa estoy haciendo? ¿Como eso? ¿Es un ítem de ella, po? No, weón Es que me salen unos... Me salen unos gráficos que no deberían salirme, weón Ya, me salen unos gráficos que no deberían salirme ¿Qué? ¿Qué? Yo no sé qué pasa Yo puse botonovar y ahí salen unos gráficos que no deberían salirme ¿Por qué? Creo que lo que fue... Ah, se está haciendo perder esta weón ¿Qué? Estoy mal Estoy mal Estoy mal Estoy mal Estoy mal Ah mira El masito Que mueve la patita Trae el platito Los No sabes que me acuerdo hoy día Puta, prende la lampa ¿Tenéis materiales o no? Si, creo Para desbloquear wea Ya, pero deja cocinar zanahoria ya Osea, desbloquea lo que es arma y... Te voy a pedir refinar Y ya toma Ya vos cachais que para hacer la lanza necesitáis una cuerda y... ¿Qué cosa es mierda? Toma, ahí tenía una cuerda Tengo una cuerda Voy a hacer la lanza y para hacer el traje, el condón de madera Necesitáis dos cosas Tengo la lanza Ah, ármate el hacha No hay como haya ¿Pero cuál hacha si tengo un hacha? Ah, para tenerla siempre Dije hacha Mira, creo que tu me pasaste un hacha, ¿no? No, no, mochila La hacha siempre te la podiste ver ¿Y la mochila donde la saco? ¿De la ciencia? No, en el... Esa guapa, no Eh... Survival Survival... Ya, dole Acá está la mochila Y... No sé si no me la creo o se la quedó ¿Te caíste? ¿Vivirtus? Oscar Oh, se cayó... Te caíste, Feus Calma, deja, deja cerrar Oh, ahora se va a ir a la mierda el Steam Mentira, porque... Sigue la transmisión Y ahora lo abro de nuevo Para ver qué pasa Ah, en blano me sale la cuestión Leí... Antes era el primero Ahí está Ah, me lo ordenan por pin Y tu soy el que menos pin tiene La weá loca Debería tener menos pin, pero si estoy hosteando Si, sale 80 de pin Esa weá es como la zorra Y es extraño porque... A veces se me va la chucha en internet Heribertus A veces se me va la chucha Ahí está, ahí estoy al lado Uh... Pero deja ver qué pasa con... Ya, te perdiste la magia del norte Y el sur O la magia, filial loco Ya, po, y qué... Ah, po, están las weáes Ya El Hori estaba viendo la weá, po, we Ya, mira, te explico Eh... Vos cachai que... Pa hacerte los cascos de chancho Pa protegerte de toda la weá De los cascos protectores Ya, espera, cascos protectores Necesitai... Bacán, no sé qué weá dices Oh, yo dejé la cagada Necesitai... Esto Esos potos de chancho Ya, ya, ya Te creai el casco de chancho ¿Cómo sacaste el... Igual estaba en el quinto día Ya, espérate Por eso estoy explicando Ya, se supone que la gente normal Con el Hori, un solo el Hori No te juntes con el Hori Oye ¿Qué weá te está pegando? ¿Y por qué te pega esa weá esto? ¿Para qué sirve? ¿Para qué fue la idea? ¿Leíste la weá que decía o no? No, no, no Yo le hice nada Y dije la que vea Eh, la descripción dice Toma un poco de tu sangre Una weá así ¿Y pa' qué? Chupa un poco de tu sangre Y revive al... Ah... Ah, es pa' las piedras No, no, no es pa' las piedras Pero... Yo tengo dos Ah... Espérate ¿Chupa tu sangre? Sí, la chupa ¿Para revivir un fantasma? ¿Eso dijo? O sea, adentro No, no leí Dice... Eh... Tell... Buena... Tell... Dale... O sea, es como... Tell... Tell... ¿No es cola la weá? No sé, estoy roloj De dónde está la weá dice Sacks you go to revive a Godzly Claro, es como que reí como... A ver, vamos a hacer un interior ¿Dónde está el casco de la weá? El casco de la... No... Te explico, ya Con el poto de chancho te hacía el casco Y el poto de chancho lo podés conseguir en dos lados El que todos conocen Ah... Conche tu madre que te estoy hablando Te estoy escuchando, te estoy escuchando Ya... Eh... En dos lugares Tu poto... Puedo acá Eh... No... Acá se los chancho Pero avancemos... Ah, y necesito la guá de la alquimista, ¿no es cierto? Sí... Sí, necesitamos la guá de la alquimista Ya, me acabo de dar cuenta de esta guá Heribert, ¿tú dónde estás? Eh... Cuando camináis por... Por el caminito tierra... Hola Avance más rápido El caminito tierra... El caminito tierra... Avance más rápido Y está... Ohhhh... Caminito tierra, ok Ohhhh... Que la guá romántica... Jajaja... Vamos por el caminito tierra... Y ahora yo recojo rocas Eh... Ya... Lo que hay que hacer ahora... Es... Buscar a los Bífalos, joder Bífalos... Los Bífalos... Están en los pastizales, ¿te acordes? Sí, pero oye, ¿sabes que no me... me hice la mochila y no me la creó, weón? Me vuelve un bug. No, vaya, me vuelve. ¿No te la creó? No, no me la creó.